Las noticias más importantes por la noche. 17 de enero de 2024, 8 de la noche en punto. En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó en forma unánime no ratificar a José de Jesús Covarrubias Dueñas como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien está acusado por presuntamente ser responsable de corrupción de menores y abuso sexual infantil. Debido a que no existe en su declaración patrimonial el monto que invirtió en Yox Holding, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, es investigado por la Contraloría del Estado. El funcionario dijo que se pone en manos de esa dependencia y que no tiene nada que ocultar. Por lo pronto, el dueño de Yox Holding tramitó un juicio de amparo y ya se le concedió uno provisional. Tras las denuncias que se interpusieron en contra de la compañía Yox Holding, El gobernador Enrique Alfaro informó que por tratarse de una presunta financiera con actividades que deben ser reguladas por las instancias federales, se analiza la intervención de la Fiscalía General de la República en el caso. Por cierto, el monto de desfalco ya superó los 130 millones de pesos. Al fin, los alcaldes que integran la Junta Metropolitana aprobaron el inicio de los trabajos para la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, el llamado CIAPA de la Basura. Durante esta semana, nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos presenta ¿Cuáles son los desafíos para Jalisco en este 2024? Un año electoral en el que nos llaman a no desviar la mirada de la protección de áreas naturales, ya que servidores públicos pueden aprovechar la distracción de las campañas para aprobar temas que no serían populares en otros momentos. En la señal internacional, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se pronunció en contra de que los ministros sean nombrados en elecciones abiertas en las que cualquier persona se pueda postular porque, según subrayó, no cualquiera puede llegar a ocupar ese cargo. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleva al arresto del narcotraficante mexicano Jesús González Pañuelas, alias Chuy González. En la señal internacional, el grupo jamás accede finalmente a la entrada de medicamentos en Gaza, destinados a rehenes israelíes y para el ingreso de la ayuda humanitaria. Se enciende otro foco de guerra, ahora en Irán. Ataca objetivos en Pakistán en represalia por los atentados. Y en la señal deportiva, respondiendo a las expectativas, el pedalista mexicano Isaac del Toro consiguió su primera victoria dentro de su debut profesional en el Tour Mundial.